Chachingo hace cervezas artesanales con una alta impronta del producto Mendoza, o sea del vino. Uno de los proyectos que tenemos son cervezas en barricas, que son barricas recuperadas de bodega. Muchos estilos de cervezas nuestros tienen que ver con mezclar un poco el mundo del vino con la cerveza. Un proyecto que empezó con un pequeño espacio de 100 metros cuadrados, dirigido a la producción a una fábrica donde tenemos un bar, donde hay unas salas de barrica, salas de máquina, conceptos nuevos. Este proyecto está basado en el concepto general que tenemos con Ale y con María Sanse, el grupo Vigil, que es el de eficiencia energética, sustentabilidad y economía circular. Se optimiza el concepto del uso del vapor como la eficiencia energética en las aislaciones de todo el equipamiento de caldera, tanques y la aislación de la construcción. Con la incorporación de esta planta vamos a pasar a 50.000 litros mensuales y nuestro objetivo final es llegar a los 100.000 litros mensuales para ocupar nuestra cuota de mercado objetivo. El financiamiento de Vicevit fue muy importante para nosotros porque nos dio el oxígeno necesario para poder crecer. Gracias por ver el video.